Es mi combustible para continuar Cristo es la calma mía El consuelo de mis días Es mi aliciente para no desistir Fácil no has ido aquí Más yo tengo que seguir Está tan complicado Dios Lo confieso estoy cansada y no quiero más Estoy exhausta y con miedo Hay días que el pecho aprieta Hay días que la carga pesa Y aunque quieren arrastrarme No vuelvo hacia atrás Quédate conmigo No te vayas Dios Eres mi alivio Lo que necesito aquí conmigo para continuar El que me impulsa todos los días para no parar Eres el motivo Jesús que tengo para avanzar Eres mi alivio La fuerza y el ánimo que necesito para proseguir Si no me rendí es porque siempre estuviste aquí En mis malos momentos nunca has desistido de mí Donde iré lo que necesito encuentro en ti Está tan complicado Dios Lo confieso estoy cansada y no quiero más Estoy exhausta y con miedo Hay días que el pecho aprieta Hay días que la carga pesa Y aunque quieren arrastrarme No vuelvo hacia atrás Quédate conmigo No te vayas Dios Eres mi alivio Lo que necesito aquí conmigo para continuar Lo que me impulsa todos los días para no parar Eres el motivo Jesús que tengo para avanzar Eres mi alivio La fuerza y el ánimo que necesito para proseguir Si no me rendí es porque siempre estuviste aquí En mis malos momentos nunca has desistido de mí Eres mi alivio Lo que necesito aquí conmigo para continuar El que me impulsa todos los días para no parar Eres el motivo Jesús que yo tengo para avanzar Ah, 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 eres mi alivio La fuerza y el ánimo que necesito para proseguir Si no me rendí es porque siempre estuviste aquí En mis malos momentos nunca has desistido de mí ¿Dónde iré? ¿Dónde iré? Lo que necesito encuentro en ti Eres mi alivio Eres mi alivio Eres mi alivio 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 Gracias por ver el video